¡Ya, ya, ya! ¡Va, vayan! ¡Llegane, Iván, llégane! ¡Quietro! ¡Por pendejo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso que lindo! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí está yo! ¡Eh, eh! ¡Ya, ya, abuelita es mía! ¡Ya! ¡Ya, ya, abuelita es mía! ¡Va, vay, vay! ¡Va, vay, vay! ¿Quiénes contra quiénes somos? ¡Todos contra todos! ¡Va, vay! ¡Nosotras cuatro! ¡Nosotras dos contra ellos dos! ¡No me juro es dos cuatro contra todos los de la A! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Ustedes de la A! ¡Pietro! ¡Que los de la A contra los del B! ¡Todo! ¡Todo! ¡Va, vay! ¡¿Cómo va a ser? ¡Los de la A con cuatro! ¡Va, vay! ¡Cuatro! ¡Hay tres, pues! ¡Va, vay! ¡Vay!